Evangelio de hoy viernes 30 de septiembre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 30 de septiembre celebramos a San Jerónimo. Lectura del libro de Job capítulo 38 versículo 1 del 12 al 21 y capítulo 40 del versículo 3 al 5 El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo ¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has señalado su lugar a la aurora para que ciña a la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal ¿Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo si lo sabes ¿Sabes en dónde vive la luz y dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes es que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable Job le respondió al Señor He hablado a la ligera ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano He estado hablando y ya no insistiré más Ya no volveré a hablar Palabra de Dios Te alabamos Señor Te doy gracias Señor Porque me has formado maravillosamente Te doy gracias Señor Porque me has formado maravillosamente Tú me conoces Señor Tú me conoces Señor profundamente Tú conoces cuando me siento y me levanto Desde lo lejos sabes mis pensamientos Tú observas mi camino y mi descanso Todas mis sendas te son familiares Te doy gracias Señor Porque me has formado maravillosamente Maravillosamente tú formaste mis entrañas Me tejiste en el seno materno Te doy gracias por tan grandes maravillas Soy un prodigio Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas Te doy gracias Señor Porque me has formado maravillosamente Conocías plenamente mi alma No se te escondía mi organismo Cuando el oculto me iba formando Y entretejiendo en lo profundo de la tierra Te doy gracias Señor Porque me has formado maravillosamente Te doy gracias Señor Porque me has formado maravillosamente Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 10 Versículos del 13 al 16 En aquel tiempo Jesús dijo Hay de ti ciudad de Corozain Hay de ti ciudad de Betsaida Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón Se hubieran realizado los prodigios Que se han hecho en ustedes Hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia Cubiertas de sayal y de ceniza Por eso el día del juicio Será menos severo para Tiro y Sidón Que para ustedes Y tú Cafarnaún ¿Crees que serás encumbrada hasta el cielo? No Serás precipitada en el abismo Luego Jesús dijo a sus discípulos El que los escucha a ustedes A mí me escucha El que los rechaza a ustedes A mí me rechaza Y el que me rechaza a mí Rechaza al que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy buenos días Como amanecimos en este hermoso día Que Dios nos regala Como un regalo de la misericordia de Dios Es un día muy especial Dios no solamente nos regala hoy la vida Sino que nos sustenta en la vida Y nos da todo lo necesario Para que vivamos Nos da la capacidad de ver De oír De pensar De respirar De caminar De hablar Y nos da el sol El aire El alimento Todo lo necesario Para ser felices Quiere nuestra felicidad Y nuestra salvación Y cuando no le hacemos caso Cuando vemos tantos milagros Y no nos damos por enterados No creemos en Dios No creemos en que Dios Es el que nos mantiene vivos Y por lo tanto Al no creer que Él nos mantiene vivos Y nos da la vida No agradecemos Todas esas misericordias del Señor Entonces cuidado Porque así como A Cafarnaum A Bethsaida Todas esas ciudades Donde se hicieron grandes milagros Vieron grandes milagros Y no creyeron en Cristo Rechazaron a los discípulos de Jesús Y rechazaron a Jesús Por eso dice Jesús le decía a los discípulos El que los rechaza a ustedes A mí me rechaza Y el que me rechaza a mí Rechaza al que me ha enviado ¿Quién es el que lo ha enviado? El Padre El Padre Celestial Entonces Cuidado Porque En nosotros también Nosotros en la actualidad En la Iglesia Católica Vemos muchísimos milagros Uno por ejemplo El más grande milagro Que tenemos todos los días Al alcance de nosotros Es la Eucaristía Cristo vivo en la Eucaristía Ese pan de trigo Y ese vino de uva Que se convierte en el cuerpo Y la sangre de Cristo En más de 500 mil misas Que se celebran Cada 24 horas Cada día Es un milagro maravilloso Que está a nuestro alcance Todos Toda la humanidad Tendría la oportunidad De disfrutar De ver De maravillarnos Con ese milagro De creer Y de recibir a Cristo A través de ese gran milagro De la Eucaristía Entonces No nos pase lo que Aquellas ciudades De Cafarnaún De Sodoma De Gomorra Todas esas ciudades Que no recibieron Que no creyeron Que no conocieron a Dios A pesar de los muchos milagros Que se hicieron en ellas Sino que nosotros Por Esa gracia Del Espíritu Santo Que nos Conduce a la verdad Completa Reconozcamos a Cristo Reconozcamos ese misterio Personal de Cristo Esa presencia Real de Cristo En la Eucaristía Y en cada uno De los sacramentos Especialmente la Eucaristía Y nos convertamos Creamos en Cristo Entremos en comunión Con Dios Y con nuestros hermanos Con los demás Con nosotros mismos Y avancemos Por el camino De la felicidad De la salvación De la vida eterna Que el Señor te guarde Te muestre su rote Y conceda su paz El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y la Virgen Nos envuelva con su manto Nos vemos Cuando nos veamos Sigamos feliciando Sigamos creyendo en Cristo Toda la gloria Honra Alabanza Y honor Sea para Dios Rey de Reyes Señor de Señores Dios les bendiga A cada uno De ustedes hermanos Me alegra compartir Con ustedes El Evangelio De nuestro Señor Jesucristo El Evangelio El Evangelio El Evangelio El Evangelio Gracias.